lo que sí quiero saber es que vienes a cantar yo quiero que se la dediques a Omar Chaparro ay no sé porque ni siquiera existe aquí está esperándote el camarote ya me dijeron que le compusiste la canción de quítame ese hombre a Omar Chaparro la que le compuso a Omar Chaparro es esta la de Canalla con ustedes Pilar Montenegro Pilar Montenegro en Sabadazo solo te llevaste a venir lo mejor mientras me besabas solo envenenabas a mi corazón fuiste un tirano un protagonista de una falsa historia en la que perdía yo me fuiste envolviendo en tu trampa de amor mientras más mentías más te amaba yo solo derramaste en mi piel tu engaño con tus manos tibias me llevaste al dolor Canalla serpiente peligrosa tú solo lastimas y envenenas el alma con falsas promesas a tu hostil amor entonces repartes tus ganas caminas por ahí robando la inocencia de las almas blancas Canalla ya cayó el telón ni por equivocación vengas a buscarme de la reputación de esta triste novela ya no quiero ser parte quisiste ser guionista pero mi actor llegaste Canalla serpiente peligrosa tú solo lastimas y envenenas el alma con falsas promesas a tu hostil amor por el te repartes tus ganas caminas por ahí robando la inocencia de las almas blancas Canalla ya cayó el telón ni por equivocación vengas a buscarme de la reputación de esta triste novela ya no quiero ser parte quisiste ser guionista pero mi actor llegaste ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tranquila!